¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Actualmente existen más de mil Pokémon, y los hemos visto en todo tipo de formas y tamaños, desde un simple y pequeño gusanito, hasta semidioses capaces de acabar con toda una región. Pero no lo hemos visto todo, hay Pokémon que esconden muchos misterios, y entre ellos podemos encontrar algunos cuyas verdaderas formas nunca han sido vistas. Y hasta el día de hoy no sabemos qué aspecto tienen o podrían tener. Esto es Pokémon que nunca veremos. Bullpix no siempre ha tenido 6 colas. Gastrodon tenía algo muy importante, pero a día de hoy ya lo perdió. Y hay un par de cosas interesantes sobre la familia de Nidoking que seguro querrán saber. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! Vamos a empezar por Bullpix, un Pokémon de canto que todo mundo conoce, y más por su elegante evolución Ninetales. Estos dos Pokémon se inspiran en el Kyuubi, un muy popular espíritu del folclore japonés que consiste en un zorro de múltiples colas. Este ha sido representado en muchas otras franquicias de ficción, como Naruto, Digimon, Yokai Watch, etc. Centrándonos en la primera etapa, Bullpix es un diseño bastante simple. Es un zorrito o algo caricaturizado y destaca por tener 6 colas en vez de una. Lo curioso viene cuando analizamos lo que nos dice su entrada en la Pokédex de rojo y azul. Esta nos cuenta que cuando un Bullpix nace, solamente tiene una cola. Pero a medida que va creciendo, esta se divide desde la punta. Nunca hemos visto en algún medio oficial a un Bullpix con una sola cola, y cuando uno de estos nace en los juegos o en el anime, ya tiene las 6. Pero aquí no acaba el asunto, porque originalmente Bullpix iba a tener una pre-evolución llamada Mikon. Este Pokémon estuvo originalmente pensado para aparecer en rojo y azul, pero fue eliminado por falta de espacio. Este posteriormente regresaría en la famosa demo de Pokémon Oro. Aunque lastimosamente, otra vez sería recortado, dejando a Bullpix como una cadena de solo 2 etapas. Si nos fijamos en el diseño de Mikon, notaremos que... Es cierto, este solo tiene una cola. Pero es una cola que ya se está comenzando a dividir en 3, y posteriormente en 6. Como pequeño dato curioso, Mikon en japonés se puede traducir como 3 ladridos de zorro. Esto en alusión a sus 3 colas. Es una lástima que por falta de espacio, nos perdiéramos de tan adorable diseño. Porygon es un Pokémon bastante polémico. Si no saben por qué, den like y a futuro les traeré un video sobre eso y más polémicas de Pokémon. Pero dejando de lado la autopublicidad, este fue creado con la intención de hacerlo viajar por el ciberespacio. Aunque era incapaz de volar al espacio exterior. Luego, con el uso de un objeto llamado Mejora, fue capaz de evolucionar en Porygon 2. Ahora tiene la capacidad de explorar el espacio. Pero no cuenta con la habilidad de volar ni de llegar a otros planetas. Además, fue dotado de una inteligencia artificial que le permitía aprender cosas por su cuenta. Por eso a veces podía comportarse de manera imprevista. A este Pokémon se le intentó colocar una nueva actualización. Pero algo salió mal con el software que se le colocó. Dando como resultado un muy mal funcionamiento. Y con esto el nacimiento de Porygon Z. Este Pokémon es básicamente un error que no debería existir. Ya que no fue originalmente planeado de esta forma. Su cabeza se ha desprendido de su cuerpo. Y constantemente tiene un comportamiento errático e inquieto. Según varias entradas de la Pokédex. La comunidad científica discute sobre si Porygon Z es realmente una evolución o no. Ya que este fue fruto de la torpeza de quien realizaba la actualización de su sistema operativo. Y se lavaron las manos con ese asunto. Ya que la descripción del disco extraño. El objeto que hace que Porygon 2 evolucione en Porygon Z. Dice que el fabricante es desconocido. La intención original era hacer que Porygon fuese capaz de explorar dimensiones alienígenas. Y es un hecho que se tenía planeado como sería esta nueva evolución. Pero hasta la fecha desconocemos por completo como pudo haberse visto si la actualización se hubiese hecho correctamente. ¿Se llamaría Porygon 3? ¿Sería más o menos poderoso que Porygon Z? ¿Todavía tendría la cabeza unida al cuerpo? Puede que nunca lo sepamos. Hace tiempo hice un video sobre Pokémon que serían diferentes de haber salido en la actualidad. Ahí hablé sobre la familia Nidoran. Y de cómo el Nidoran macho y la Nidoran hembra están considerados como dos especies distintas. Porque cada uno ocupa su propio número en la Pokedex. Si se trataran de la misma especie pero con diferencia de sexo solo ocuparían un número. Como pasa con Jellicent y muchos otros más. Todos sabemos que Nidoran macho evoluciona en Nidorino y posteriormente en Nidoking. Y que por su parte Nidoran hembra evoluciona en Nidorina y finalmente en Nidoqueen. A pesar del enorme parecido en los nombres y en el físico. El asunto con los números de la Pokedex hacen que técnicamente sean dos cadenas separadas. Pero aquí es donde entra la curiosidad. En 1996 salió a la venta en Japón un libro llamado Pokedex. Este nos daba información mucho más extensa de los Pokémon de Kanto. Que no pudo estar presente en los juegos por la falta de almacenamiento. Según este libro al final de cada verano. La Nidoran hembra puede poner dos huevos que nacerán en dos semanas. De estos saldrán Nidoran bebés que solo miden aproximadamente 10 centímetros de alto. O sea que son muy pero que muy pequeños. Y lo más importante serán un macho y una hembra. Luego en 1997 salió un juego de piedra, papel y tijeras con temática de Pokémon. En una ilustración de este se pudo observar la apariencia de estos pequeños Nidoran. Estos bebés nunca han aparecido en los juegos. Es poco probable porque se siguen llamando Nidoran. Pero si son considerados una especie aparte. Significaría que las cadenas evolutivas de Nidoqueen y Nidoqueen podrían ser las primeras de cuatro etapas. Aunque veo más factible que sea un caso similar al de Bullpix. Al nacer tienen esta apariencia y a medida que van creciendo van adoptando rasgos característicos de cada sexo. Eso más o menos se contradice con que el Nidoran macho y hembra son especies distintas. Pero ya sabemos que se debió a que el saber si un Pokémon es macho o hembra no fue propiamente introducido hasta la segunda generación. No importa si sabes mucho o poco de esta franquicia. Magikarp es un Pokémon que sí o sí conoces. Siempre se ha hecho énfasis en que es un Pokémon muy débil y patético que no hace nada más que saltar. De hecho hay todo un videojuego y una canción dedicados a eso. A estas alturas ya sobra decir que se inspiran aquel cuento de una carpa que tras muchos intentos logró subir una cascada. Y convertirse en un dragón. Cosa que vemos reflejada en su evolución en Gyarados que es bastante fuerte. Pero ¿qué pasaría si les dijera que Magikarp no siempre fue un Pokémon débil y patético? Casi todas las descripciones de la Pokédex no hacen más que resaltar su inutilidad. Pero hay otras que dicen algo bastante peculiar. En rojo y azul se menciona que en un pasado lejano era más fuerte que sus horribles descendientes de hoy en día. Al ver la forma tan despectiva de referirse a los Magikarp de hoy. Esto se podría interpretar como que antiguamente Magikarp era un Pokémon bastante poderoso. Pero más allá de esta breve descripción lamentablemente no tenemos más información sobre este antepasado de Magikarp. Aunque la reciente introducción de los Pokémon Paradoja podría ser la oportunidad perfecta para explorar esta idea. Es bien sabido que Magikarp, a pesar de ser muy débil, puede sobrevivir sin muchos problemas en cualquier medio acuático. Aunque esté contaminado. Tal vez al ser bastante fuerte y con la capacidad de vivir en toda clase de aguas, este antepasado no tenía la necesidad de evolucionar. Y dicha evolución en Gyarados podría haber surgido como una forma de adaptarse y sobrevivir. De un Pokémon de agua saltamos a otro. Es turno de Gastrodon. Este y su pre-evolución Xelo son conocidos por tener dos formas distintas, en las que resaltan los colores azul y rosa. El de color rosa se llama forma mar oeste. Y está más acostumbrado a vivir en aguas cálidas. Mientras que el de color azul es conocido como forma mar este. Y vive principalmente en aguas frías. Pero tenemos un asunto aquí, y es que al parecer no hemos visto como lucían los Gastrodon en el pasado. Además de que, aparentemente, estas dos no son las únicas formas que existen en la actualidad. En varias entradas de la Pokédex se menciona que antiguamente los Gastrodon cargaban un caparazón en el lomo con el que se protegían. Y también que están relacionados con especies como Sheldr y Cloyster. Con el paso del tiempo fueron perdiendo este caparazón. Pero en los Gastrodon actuales se pueden encontrar en sus células indicios de este. Eso quiere decir que hay un Gastrodon con caparazón que nunca hemos visto. Pero el asunto no termina aquí. Otro dato importante que nos da la Pokédex es que tenemos en la actualidad dos formas confirmadas de Gastrodon. Pero los investigadores están buscando y buscando en el mar una variedad de un color nunca antes visto. Así que, ¿podrían o no existir Gastrodon de otros colores? Lo más cercano que tenemos a una respuesta de esto es una entrevista que se le hizo a Junichi Masuda en la revista Nintendo Power. Este dijo que Xeros y Gastrodon estaban originalmente planeados para aparecer en Rubí y Zafiro. Pero la idea fue pospuesta hasta Diamante y Perla. Y curiosamente, en los datos de estos juegos hay un sprite beta de Gastrodon. Si las formas que conocemos se llaman mar este y oeste, estaría interesante que a futuro nos den las formas norte y sur. Y que igual tengan colores opuestos. Quiero finalizar este video hablando del recientemente introducido, Barrón. En otro video hicimos énfasis en que su habilidad oculta es Inicio Lento. Y mencionamos rápidamente que esta no siempre fue su verdadera apariencia. En la Pokédex de Escarlata dice que Barrón surgió cuando un misterioso Pokémon venenoso tomó posesión de un motor abandonado en un desguace. Y si pasamos a la Pokédex de Púrpura se nos dice que la parte metálica es su verdadero cuerpo. Además de que se adhiera a rocas para procesar sus minerales y generar energía para moverse. En resumidas cuentas, un Pokémon que aparentemente es de tipo veneno se apoderó de un viejo motor. Y al parecer se sintetizó tanto con este que las partes metálicas del motor pasaron a ser su verdadero cuerpo. Además, si observamos su diseño, notaremos que este toma rocas y otros minerales para formar las ruedas y energía que le permiten desplazarse. Por eso tiene sentido que lo encontremos en estado salvaje en zonas rocosas. Pero la pregunta prevalece. ¿Qué misterioso Pokémon venenoso fue el que se apoderó del motor y le dio origen a esta especie? Pues de momento no hay una respuesta oficial. Pero yo tengo una teoría. Es curioso como nos dicen que las partes metálicas son el verdadero cuerpo. Por lo que el Pokémon podría ser uno que como tal no tuviera partes orgánicas tangibles. Además, en su evolución Rebabron se aprecia que tiene una lengua alargada. Eso me lleva a pensar que es probable que se trate de algún miembro de la familia de Hengar. Todos ellos están hechos de gas. Son de tipo veneno y se caracterizan por tener una lengua muy similar. Aunque recuerden, esto es solo una teoría que me inventé. No lo estoy afirmando y es probable que el verdadero Pokémon no tenga nada que ver. Pero, eh, es divertido teorizar. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero antes de terminar este video, debo decirles que parte de la información que vieron hoy fue investigada por el equipo de Dijuno Gaming. El trabajo que hacen es excelente y les dejaré las fuentes en la descripción de este video. Pero ahora cuéntenme, ¿creen que algún día veamos a estos raros Pokémon? Comenten abajo cuál es el que más ganas tienen de ver. Y si a este video le va bien, luego les traeré más de este mismo tópico. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!